Hola amigos, sean bienvenidos a la penúltima guerra de la temporada 11 Esta vez que Novi nos enfrentamos, sí, a TMB1 Aunque pues bueno, se cambiaron el nombre Ya ven que quieren esconderse los trampositos Pero pues ya estábamos preparados para ello Sinceramente, nosotros no teníamos ya ninguna preocupación en esta guerra Porque últimamente perdamos o ganemos Ya tenemos el primer lugar asegurado Así que pues no nos importaba que usaran hack en contra de nosotros Porque pues lamentablemente sí No todos, obviamente Pero como unos 5 o 6 personas estuvieron usando hack en esta guerra contra nosotros Algunos ya conocidos Otros nuevos murieron bastantitas veces Porque pues obviamente no tenían el tiempo suficiente Como para reclutar a las personas que habían sido baneadas Obviamente Y pues reclutaron gente normal Que pues al final, pues nuestra defensa es un poco fuerte Por así decirlo Porque pues bueno, nos hemos enfocado mucho en guerra Pues obviamente morían Esta vez me tocó el camino 3 amigos En esta guerra Como pudieron ver no tuve ningún problema en contra de este Blade Lo maté sin problemas Ya saben que Namor refleja todo el daño hecho por espinas Y continuamos con el siguiente nodo Que es un Red Hulk Y pues de igual forma Nada más atacarlo 5 golpes y se puede Total Namor Realmente hace muy rápida la pelea Ya vieron que pues al principio Solamente activé potenciador de 30 runas En el 10% de furia Para que se acortara un poco más la pelea No fuera tan larga Y pues bueno No era necesario ya gastar Esa fue la orden Contra esta alianza Sinceramente Dijimos Vamos a limpiarles el mapa Tratar de no morir obviamente Pero pues El que quiera potenciarse Se puede potenciar El que no Pues no lo haga No hay ninguna No hay ningún problema por morir Sinceramente ya Estaba Definida la temporada Y pues bueno Como pudieron ver ahí No tuve ningún problema con ese Red Hulk tampoco Y bueno Nos tocaba el Anigilius Y bueno No se enamoren de esta pelea Porque estoy más acostumbrado A usar a Quake En contra de Anigilius Ya ven que Este defensor Es un poco problemático De hecho Ahí Me falló un poco La Quake Porque Solté mi gancho Antes de tiempo Y pues Me llevó a golpear Me quitó casi 40% de vida Pero pues bueno Ahí ya Me concentré Dije Pepe ok No puedes cagarla No puede ser la primera muerte De Nuestra alianza Y pues bueno Ahí me concentré Lo más que pude Ya lo teníamos Al 40% El problema aquí Que ya saben Que el nodo Es de flexibilidad Entonces Cada vez que Lo aturdo yo Pues El aturdimiento Dura menos Cada vez que yo lo aturdo Entonces Tenía yo que tener Mucho cuidado Pero pues Afortunadamente No duró ni un minuto La defensa De esta alianza Siempre ha sido conocida Por ser muy débil Increíblemente débil Y bueno Si como pudieron Ahí ver Si quieren Luego le pueden poner Pause Ya la guerra En este momento Pues ya estaba Prácticamente ganada Nosotros ya estábamos Casi terminando Misteriosamente Ya saben que Ellos Se acostumbran A morir Nada más Menos de 5 veces Y pues Que curioso Que curioso Una semana Después de que Los bajen Por Por uso de hacks Pues increíblemente Dan más de 15 bajas Que de hecho Es Es muy curioso ¿Verdad? Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Esperemos y Aprendan de esto Y dejen de Hacer trampas Estos chavos Pero lo dudo Nos odian demasiado Como para Dejar de intentarlo Y bueno En este Siguiente pelea Pues es un Kingpin La verdad Muy fácil Nada más Hay que tener cuidado Por el nodo De Norred Street Que es el Del camino 6 Pero pues Como ustedes pudieron ver No tuve ningún problema Cuestión nada más De ludir Y luego hacer parada Para que pues No me Activara la Degeneración Que activa Si elude Dos veces seguidas Y bueno Ahí esperando A que mis compañeros Se movieran Porque pues Obviamente Siempre nos coordinamos Para movernos Al mismo tiempo Aunque pues Luego dicen Que yo soy El que mueve Las 30 cuentas No se como le hago Para mover A 10 personas Al mismo tiempo Porque En lo que Estaba Estábamos moviéndonos En el grupo 1 Los del grupo 2 Ya estaban Coordinándose Para moverse También Y bueno Ya ven Los chismes Siempre van a A estar a la luz Del día Y pues ni modo Aquí Este sentinela Me llegó a golpear Me preocupé un poco Porque creo que Nada más me dio Como dos golpes Y me quitó Bastante vida Ni modo Me costó Unos cuantos orbes Pero bueno Creo que ahorita Abajo del 50% Ahí ven Dos golpes Lo bueno Que nada más El segundo golpe Que me hizo Fue crítico Y no el primero También Porque si no hubiese Yo perdido más vida Y me hubiese puesto Un poco más nervioso Vean nada más Lo bueno Que justamente Se le acabó Para la tercera Conmoción Ya no tenía La inmunidad A las desventajas Y pues pude aturdirlo Y se murió No Si hubo problema Con él Porque pues la verdad Que si me preocupó Un poco De que me haya golpeado Y tómale Y pues ni modo Me costó unos orbes Le eché dos orbesitos más Total Esos orbes Salen gratis Gracias a la gloria Y bueno Ahora me tocaba Al Mr. Sinister En el nodo De Safe War Salvaguarda Nodo 41 Ya saben que Quake es una bestia En contra de este nodo Cualquier luchador Se puede bajar aquí Quake A menos Que sea un Luchador anti-quake Que quiere decir Anti-quake Como tipo No se Un Killmonger O Que otro luchador Podría ser anti-quake Una domino Claro que si Una domino Porque no lleve La sinergia de Hawkeye Que pues si no han visto Mi último video Vayan a verlo Explico por qué Es una anti-quake La domino Y pues bueno Ya tenemos prácticamente Muerto a este Mr. Sinister Una conmoción más Que se cargue Y se muere Creo que en esta Creo que no se muere Le tiro gancho Y no se muere A ver No si se murió Era otro luchador Y pues Esta pelea Me fue muy bien Afortunadamente No me golpeó Como en la pelea Contra el Cepinela Que me costó Uno que otro Orbe Y bueno Ahí me preocupé Un poco Porque tardó Bastantito En cargar La pelea Que ya había yo Ganado Dije Diablos No puede ser No creo que Estén fallando Los servidores de Kabam Porque pues Mi internet No era obviamente Y bueno Ahí ya Dando unas cuantas Sugerencias Para que mis compañeros Tomen Respectivos Minivoces Y bueno A mi me tocaba Darle A esta Wasp Y originalmente Me tocaba Darle Después de esta Wasp A un Spider-Man Stark Pero Pues Cambie Cambie de opinión Porque pues Mi compañero Quería darle Al Spider-Stark Ya que tenía Golpes certeros Con Corvus Entonces pues Se lo dejé a él Más Una pelea más safe Que usar a Quake Ya lo he bajado Con Quake Pero pues Hay veces que luego Llega a complicarse Pero pues bueno Ahorita teníamos Que concentrarnos En esta pelea Que era La de la Wasp Ya saben Que este nodo Es como el antiguo Nodo 27 Del antiguo mapa Que si te llega a golpear Hay un 10% De probabilidad De que te aturda Y pues bueno Conociendo a Kabam Ya saben Que ese 10% Viene siendo Casi el 100% Entonces tenía Yo que estar Muy seguro De que no me golpearan Ni una sola vez La Wasp Aparte De que ya ven Que los críticos De Wasp Son bestiales Que hasta en defensa Te quita bastante vida Afortunadamente Lo hice bien Estaba muy concentrado Confiado No me golpeó Para nada Y se murió La Wasp Y bueno Ahora si A esperar A la siguiente pelea Ahí me fue Me fui a hacer Unas cositas Por ahí Por eso es que Tardé un poco En darle A la siguiente pelea Y bueno Ahí ya le avisé A mi compañero Que pues bueno Él le diera Al Spiderman Stark Y ya yo le daba Venom Aquí Si Se alargó Bastantito La pelea Estaba siendo Muy muy agresivo El Venom Creo que me llegó A golpear Una vez O no No recuerdo muy bien Aunque fue hace un ratito Creo que me golpeó Una vez No estoy muy seguro Lo que si estoy seguro Es que me golpeó En defensa una vez Y pues hay que tener Cuidado en este nodo Porque si tu bloqueas Ataques Cada vez que tu bloqueas Un ataque Le das Poder al enemigo Ahí Cuando lo bloqueé Cuando bloqueé El ataque Le cargué poder Entonces dije Pepe no puedes bloquear Ataques Acuérdate que este nodo Es Te roba poderes Por así decirlo Y pues aparte Tiene nodo de flexibilidad De hecho Ahí lo van a ver En lo que sigue La pelea Que de repente Le hago parada Pero como Ya el aturdimiento Ya no le dura Prácticamente nada Pues es inmune Aturdimiento Luego Creo que es casi Al final Que empiezo Así ¿Vieron? No le dura Absolutamente nada Y ahí me golpeó El Venom Entonces dije Pepe pues ya no puedes Bloquear nada Porque está a punto De conseguir su primera Barra de poder Aunque pues prácticamente La pelea ya estaba Casi finiquitada Porque ya lo teníamos Al 7% 12 cargas 13 cargas De conmoción Y pum Se murió Tomó casi minuto y medio Esta pelea Pero pues por lo mismo No estaba potenciado Para nada Ustedes ya lo vieron Nada más usé El potenciador De 30 runas Sinceramente Esta La guerra Pues ya estaba Que nada Ya estaba muy ganada Más que ganada Porque pues No tienen su arma secreta Esta alianza Ya ven que Sin su hack No son rivales Para Para nadie No son ni siquiera Nivel master Para Para así Resumirlo La verdad Y bueno ahí esperando A mi compañero Que se Terminara de matar A ese A esa mole Es una bestia Es un experto Ya dándole a las moles Perdió un poco más De la mitad de vida Pero vean Nos llevamos Limpiamente En 0 bajas Nuestro grupo De hecho Igual El grupo 2 Terminó con 0 bajas Las únicas 3 bajas Que dimos En toda esta guerra Pues fueron En el grupo 3 Hubo uno que otro Fallo de parte De nuestros compañeros De hecho Hubo un compañero Que murió 2 veces Solamente En el grupo 3 Pero bueno No hay ningún problema Ya sabíamos Que Íbamos a Ganar en esta guerra Desde antes Que comenzara Porque Sabíamos que Estaban muy débiles Los enemigos Reclutaron Gente Nada más Para rellenar Su alianza Entonces sabíamos Que uno que otro Iba a morir Entonces teníamos Unos márgenes Un buen margen De muertes Y pues aún así Vean Nada más Morimos 3 veces En total No había No hubo ningún problema Afortunadamente Todo salió bien Nos llevamos La victoria Y pues bueno Amigos No les pongo Bueno No comento ahorita Quienes son los MVP's De la guerra Sin embargo Lo voy a mostrar Ahorita Para que Pues bueno Felicidades A mis 3 compañeros Que salieron De MVP's Yo dudo La verdad Dudo Dudo que sea MVP Salí en segundo Mejor de mi grupo Pero no creo Que quede en primero Pero bueno Ahí lo vamos a ver A ratito Y pues si Estoy grabando el audio Antes de que termine La guerra Porque pues bueno Me voy a ocupar Y pues si chavos Si les gustó el video Ya saben que pueden Dejar su like Si no se han suscrito Suscríbanse Y activen la campanita Ya estamos cerca Estamos a nada De los 4000 suscriptores Para que ya se suba El video de Quake Ya lo estoy preparando Para que quede bien Y pues bueno Porque pues parece Que vamos a llegar A la meta Muy pronto Se vienen buenos videos Yo creo Yo creo Que se viene El variante 3 Con Ghost Para que Hay un poco De variedad No En el canal Y pues si Nos vemos En la última guerra Amigos En la última guerra Voy a aprovechar A mandar saluditos Una disculpa Los tengo Ya todos He estado sacando Los saludos De los últimos videos Que han pedido Los tengo No se me han olvidado Estoy pendiente de ello Nada más Denme chance Amigos Y pues bueno Nos vemos En el siguiente video Amigos Bye